El Catecismo de la Iglesia Católica El Catecismo que ya está en su edición definitiva es el Catecismo que va unido a la celebración del Concilio Vaticano II, del mismo modo que cuando concluyó el Concilio de Trento, San Pío V promulgó el Catecismo, que se llama así Catecismo Romano, y que iba dirigido a los párrocos para que tuvieran de un modo orgánico y sistemático todo lo que se llamaba la doctrina cristiana, las enseñanzas que se derivan de la Sagrada Escritura, que es el libro de la revelación, los libros de la Biblia, Antigua Alianza, Antiguo Testamento, Nueva Alianza, Nuevo Testamento, y después todo lo que ha significado la tradición de los santos padres, porque hay dos fuentes que van unidas para que nosotros conozcamos lo que llamamos en conjunto la revelación, que son los libros, que son los libros, Biblia significa libros de la Sagrada Escritura, pero estos libros han sido recibidos y han sido profundizados en la vida propia de la Iglesia, desde los apóstoles hasta hoy. A los cuatro evangelios y a los hechos de los apóstoles siguen las cartas llamadas apostólicas, el último libro, la Apocalipsis, el libro de la revelación, que cierra el canon de las escrituras. Bueno, pues eso que tardó en cuajar como canon de las escrituras, hasta el concilio de Trento, siglo XVI, no se cierra, es decir, este y solo este es el canon de las escrituras, es decir, los libros que la Iglesia Católica reconoce como canónicos. Canon es la regla de vida, pues como canónicos. Hubo disputa, incluso con la Reforma, particularmente con Lutero, después el calvinismo, sobre algunos de los libros de la Sagrada Escritura, pero llega un momento en que se cierra. Quiero decir, y esto no nos debe de procurar ninguna preocupación, porque la revelación va dirigida a un pueblo, y a un pueblo vivo, que va poquito a poquito descubriendo cuál es la voluntad de Dios y cuáles son las enseñanzas que se derivan de la intervención de Dios en la historia después de la creación, que es la primera alianza, después del pecado y todo un proceso que desde los patriarcas que son anteriores a Abraham y fundamentalmente desde Abraham se desarrolla hasta la plenitud del tiempo con Jesucristo y se cierra el capítulo de la revelación con la muerte del último apóstol. Esa es la fuente primordial, la llamada Sagrada Escritura o los libros sagrados, la Biblia, los libros. Pero no son libros literarios que caen muertos, sino que van directamente a un pueblo porque narran los hechos y los dichos, lo que ha hecho el Señor y lo que nos ha enseñado a través de los acontecimientos y a través de todo un proceso, con libros históricos, con libros sapienciales, con libros proféticos, es decir, todo el desarrollo de la antigua alianza. El Señor ha ido interviniendo en un pueblo que ha ido recibiendo la enseñanza del Señor. Todo eso, diríamos, empieza con Abraham, por poner un punto de partida, que es uno, y desde ahí se va extendiendo para que después se vuelva a cerrar con el resto de Israel y concluya con María, el resto cielo. Si nacemos de la primera pareja, vamos a decir así, de nuestros primeros padres, después se desarrolla todo lo que significa, incluido el pecado, una historia ya que después deriva no solo con el pecado y la rebelión por no aceptar la alianza de la creación, sino con la muerte de Caín, que mata a Abel, con lo que es ya un desarrollo del pecado que vemos configurado con el tema de la torre de Babel, se ha extendido el pecado, el diluvio, etc. Vamos a decir que desde el principio del origen se va abriendo para después concentrarse en un resto fiel que concluye con María y entonces, como dice la carta a los Gálatas, llegada a la plenitud del tiempo, antes era el tiempo de la creación, primera alianza, antes era el tiempo de la caída y el pecado, el tiempo de las promesas, se llama así, hasta que llegó el cumplimiento de la promesa por excelencia que se da en Jesucristo, que ya no es el tiempo de las promesas, sino el cumplimiento de la promesa, y por eso lo llamamos la plenitud del tiempo. Ahora estamos, desde Jesucristo, con la Iglesia, ya más allá de la plenitud del tiempo que se ha dado en él, estamos ya a la espera de la segunda venida del Señor, que será la consumación del tiempo, donde Dios lo será todo para todos. ¿Cómo hemos conocido quiénes somos? ¿Cómo hemos conocido lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo conocemos lo que nos espera? Bueno, pues a través de la revelación. ¿Qué tienen, insisto, esas dos frentes que van unidas? Tanto los libros de la Biblia que contienen, no es un libro piadoso la Biblia, no es un libro de oración la Biblia. A veces cogemos un devocionario, que es un libro que contiene oraciones o reflexiones para orar, es un libro de historia de salvación, son hechos y dichos. Claro que podemos orar y debemos orar con la palabra de Dios, fundamentalmente esa es la fuente para orar. Pero no es un libro, entre comillas, piadoso, sino que son todo lo que el Señor ha hecho. Claro, en el desarrollo del Antiguo Testamento hay cosas que nos llaman la atención, porque poquito a poquito va educando un pueblo que es cerco, como nosotros, que es infiel, que rompe la alianza muchas veces, y va educándolo para llevarlo a que conozca la plenitud de lo que es el hombre, que es Cristo. Cristo es el hombre, exce homo, el hombre. ¿Qué revela al hombre? Dice la Gaudium et Espes, el misterio de lo que somos. Viendo a Cristo, sabemos quiénes somos. Eso es lo que Dios ha pensado en la creación. Cuando dice el Evangelio de San Juan, por él fueron creadas todas las cosas, y le llama el Logos, en el principio existía el Logos, Logos significa palabra, por él, por la palabra, fueron hechas todas las cosas. Por eso, toda la realidad de la creación está ordenada. Y también nosotros. Por él fueron creadas todas las cosas. Bueno, pues el Logos de la creación, la palabra de Dios ha ordenado con su infinita sabiduría, todas las cosas, nosotros rompimos la alianza y no aceptamos ser reglados por la infinita sabiduría de Dios, es el pecado, pero Dios no ha abandonado a su pueblo y ha suscitado esa historia de salvación. Insisto, las fuentes por las cuales conocemos lo que Dios ha hecho en el origen, lo que Dios hace y ha hecho en el tiempo para nosotros, y lo que Dios está haciendo y hacia dónde nos dirige, lo conocemos por la Sagrada Escritura, en un pueblo, y eso se llama tradición. No podemos leer nunca la Sagrada Escritura, como pensaba Lutero, cada uno personalmente, queriendo con su propia impronta personal interpretar la Biblia según el mismo. Sino que la Biblia ha sido dada a un pueblo que ha guardado el depósito de la fe, se llama así, el depósito de la fe, lo ha custodiado y lo ha transmitido. Y eso, ¿cómo se llama? Se llama tradición, con mayúscula, palabra mayúscula. La tradición incluye las enseñanzas de los santos padres, el ejercicio del magisterio de la Iglesia, que nos invitan y nos enseñan a reconocer lo que Dios nos ha enseñado a través de la revelación. Dice San Juan, en uno de estos escritos, dice, esto, todo lo que yo puedo contar, pero muchísimas cosas que no están escritas en este libro que realizó Jesús, eso es la tradición. O sea, la tradición recibe, y no todo está escrito, en los cuatro evangelios, tampoco en los hechos de los apóstoles, ni siquiera lo que desarrollan las cartas apostólicas, sino que lo viven. Y esa vida propia, eso es lo que se llama el sentido de la fe. Eso en latín se llama sensus fidei. Sensus fidei es el conjunto de lo que todo el pueblo de Dios cree, acepta y vive, que deriva siempre de la fuente primaria, que es la Sagrada Escritura, pero no siempre está explicitado en la Sagrada Escritura. Ejemplo. Nosotros leemos Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y siglos y siglos esto es conocido, es el Evangelio de la Anunciación, y se ha aceptado con paz, por parte del pueblo de Dios, la santidad de la Virgen María. Pero llega un momento en que muchos siglos después el magisterio dice María fue concebida sin pecado original. Y la llamamos la Toda Santa Inmaculada. ¿Cuándo fue el dogma de la Inmaculada? Muy reciente. Estaba ya en la Biblia, estaba en la Biblia. Lo conocía el pueblo santo de Dios, lo conocía, lo fue profundizando, pero la Iglesia en un momento determinado sanciona como verdad a creer necesaria para la salvación el dogma de la Inmaculada Concepción o la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Todo estaba allí escrito, la tradición lo iba viviendo a su modo y en un momento determinado. Eso se llama el sentido de la fe. Es muy importante. Es decir, la fe que descansa en todo el pueblo santo de Dios, pero es de la fe. Es el sentido sensus fidei. No es, esto lo digo porque a veces se nos puede confundir en estos momentos, además que escuchamos tantas cosas, no es lo mismo el sensus fidei, la tradición, que es un depósito que hemos recibido y que pasamos de unos a otros, que el consensus fidelium, si el consentimiento o el consenso de lo que puedan pensar incluso aquellos que han sido bautizados, a veces no coincide con el sensus fidei o con el sentido de la fe. No, pues ahora, vamos a hacer una encuesta. ¿Qué pensáis todos vosotros de cualquiera de los aspectos o bien dogmáticos o bien morales de la Iglesia? Y podéis tener opiniones diferentes y eso no es que sea el sentido de la fe, sino es como una encuesta sociológica donde cada uno dice una opinión suya, pero que no es la fe de la Iglesia recibida y transmitida. Por eso es necesaria la sanción siempre del magisterio que nos enseña para poder conocer la verdad, porque la verdad no es solo intelectual, no es el conocimiento, es decir, hemos conocido el plástico, lo hemos modelado como una botella, como recipiente para el agua, la hemos podido incluso contener con un tapón y aquí ahora tenemos agua para beber. Importante conocer que esto es agua, que no es otra cosa, que podemos beberla, pero esto no tiene ninguna dimensión salvífica, en un sentido, si queréis, muy original, sí, porque si no bebemos nos morimos, pero vamos a decir que es conocimiento de la realidad y eso es un conocimiento, primero, la inteligencia que lo descubre, después, la inteligencia práctica que es capaz de hacerlo útil para poder beber y tiene un sentido para que cuando tengamos sed podamos beber. Ahora, pero eso no es lo mismo que decir, por ejemplo, Dios es hombre en Jesucristo verdadero y Dios verdadero. Eso es una verdad salvífica, porque decimos que Dios en la humanidad de Jesús se ha manifestado como Dios verdadero y hombre verdadero. es importante eso formularlo, claro, decimos que solo existe una persona que es la persona del verbo, por el verbo fueron hechas todas las cosas, el logos, que tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, unidas todas las dos en la única persona del verbo. claro, esto diréis, esto es lo propio de la catequesis, que sea la enseñanza, diréis, esto tiene alguna importancia, si es definitivo, porque si no, fijaos, vemos a Jesús temblando, goteando sudor sanguíneo en Getsemane, en el huerto de los olivos y claro, ¿cómo podemos decir que es Dios? ¿tú te imaginas a un Dios tan débil temblando, postrándose en el suelo, gritando, quedarías y decir, bueno, pues no, y caerías en el arrianismo, Dios se mostró en la figura de Jesús, pero Jesús no es Dios, es hombre, un hombre excelente, pero no es Dios, es lo que espontáneamente uno puede pensar viendo a Jesús temblando en Getsemane, la iglesia nos enseña que no, Dios está sufriendo en Jesús naturaleza humana porque ha querido asemejarse en todo a nosotros menos en el pecado y lo vemos cargado con la cruz y lo vemos crucificado sin posibilidad ya de respirar agonizando y expirando el espíritu y tú dirías este es Dios, una piltraza de hombre que se ha dejado llevar ahí de una manera tan ignominiosa por pues no tendríamos nosotros con nuestra capacidad intelectual tanta fuerza para decir es Dios la iglesia nos enseña que la única persona del verbo ha querido ocultarse en la naturaleza humana y por eso ha querido llegar hasta el extremo del amor del amigo que da la vida por los suyos manifestándose en la debilidad de la carne hasta el extremo de la cruz y qué significa la cruz entonces pues Dios mismo que está amándonos como él decía nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos Dios es hombre verdadero es Dios en la humanidad de Jesús Dios verdadero hombre verdadero bueno pues la tradición ha ido profundizando pero claro que ya un momento en que surgen las elegías elegías es una verdad que ha sido distorsionada dice Arrio no 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 es decir no es un hombre excelente pero no es Dios todos los obispos en España fueron arrianos en la época visigótica cuando entraron los visigodos pues fue Recaredo el que se encargó de convertir y en el concilio de Toledo es cuando se pasa del arrianismo al catolicismo quiero decir que si no existiera la luz de la palabra de Dios y a la vez la luz de la tradición entendida rectamente desde el sentido de la fe y sancionada por el magisterio hasta todos los obispos pueden acabar en un momento diciendo lo contrario de lo que es la verdad la práctica mayoría de los obispos que había en aquella época en España pero no son en España fueron arrianos y fue en el concilio donde se definió no 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 es Dios verdadero hombre verdadero y después ya la teología se encargará de explicar qué significa que Dios en su humanidad ha asumido toda nuestra naturaleza humana y no ha tomado la apariencia de un hombre sino que es un hombre y a la vez es Dios porque sólo hay una persona que a la vez lleva en sí como asumida tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana lo propio de la enseñanza lo propio de la catequesis ¿por qué digo esto? porque es muy importante que todo lo que la iglesia le ha costado verdaderamente luchas y combates muy serios a lo largo de lo que es el comienzo de la iglesia con los apóstoles y después en toda la historia de la iglesia hasta hoy que ha habido continuamente debates sobre si Dios es uno y a la vez es trino imaginaos los concilios que tuvieron que definir la trinidad pues Dios es uno sí es lo que entendemos es lo que enseñaba los hijos de Israel recibían de sus padres el Señor es uno amarás al Señor con todo es uno claro que es uno sólo hay un Dios ¿cuántos dioses hay? aprendíamos hay un solo Dios pero a la vez es comunión íntima de personas es padre es hijo es Espíritu Santo es una comunión no es un Dios que viva en la soledad de sí mismo sino en la comunión amorosa de una realidad que no cabe en nuestra cabeza sino que Dios es uno y a la vez es comunión y eso como cabe en nuestra cabeza lo sabemos por revelación después cuando uno conoce el misterio de la trinidad se da cuenta de que todo está pensado desde la creación para la comunión y que nosotros mismos como personas somos huella de la trinidad porque estamos llamados siendo unos a la relación a la relación amorosa con nuestros padres a los casados esposo a esposa a los que firmamos parte de una familia que se edifica como la trinidad en la misma comunión de amor lo que es la comunidad cristiana que se edifica en la unidad que Dios concede a través de la gracia que redime el corazón de las personas para poder vivir en el amor todo eso lo va enseñando la tradición y lo va sancionando en dogmas ¿dogmas qué es? pues imagina que vamos a ir desde Alcalá de Henares a Madrid salimos por aquí llegamos a la puerta a Madrid continuamos y vemos una indicación que dice Madrid kilómetro uno pasas más adelante Madrid kilómetro dos pues cada uno de esos indicadores es un dogma te está violentando la libertad no te está indicando el camino te está diciendo si quieres ir a Madrid tienes que llegar al kilómetro primero segundo tercero hasta que llegas a Madrid los dogmas son concentraciones de una verdad que la iglesia la pone como indicadora del camino que no es una verdad para que nosotros tengamos ilustrada nuestra mente es una verdad de salvación o sea confesar la Trinidad es confesar el Dios amoroso que lo ha creado todo por amor que ha hecho la propia persona con vocación original al amor etcétera por tanto es una verdad salvífica que te anuncia algo necesario para ti para que no te pierdas en el camino y puedas llegar a la meta de la salvación bueno pues entonces que hemos dicho que hace 30 años después del concilio Vaticano II el Papa San Juan Pablo II después de haber celebrado un sínodo de obispos en que se pedía que se formulara de nuevo todo el depósito de la fe en un catecismo para que hubiera una regla segura de fe pues bueno ya el inspirador principal de este catecismo junto con Juan Pablo II fue después Papa de Benedicto XVI que fue el presidente de la comisión que encargó el Papa para concesionar este catecismo catecismo es para nosotros tardó la Iglesia en hacer catecismos no es lo más original los catecismos porque la fe se vivía fundamentalmente transmitida en la liturgia y en la catequesis familiar si veis los sermones de San Agustín San Agustín en sus sermones dice bueno lo que hemos hablado aquí en la celebración ahora lo vais a llevar a vuestras casas para que repitiéndolo con los hijos podáis vosotros ir afirmando la fe en Jesucristo nuestro Señor la fe se ha transmitido a través de la liturgia la liturgia bien sea simplemente de la celebración de la palabra bien sea la liturgia eucarística que incluye palabra y el sacramento de la eucaristía o bien el resto de los sacramentos era la gran fuente de transmisión de la fe y después lo que significaba la catequesis que resonaba todo lo celebrado en la liturgia en las casas a través de la enseñanza de los padres a los hijos y fundamentalmente lo que una vez que se va expandiendo porque al principio era un grupito que fue generando más otras pequeñas comunidades fue para decir bueno y todos estos adultos que quieren ser cristianos ahora que hacemos pues se inventa un proceso de lo que llamamos el catecumenado bautismal que acompañado con un tutor o con tutores van acompañando esta persona y cuando ya da signos de que vive como los cristianos es decir que ya ha alcanzado la conversión del corazón pues esos tiene etapas pues ya se les puede bautizar ¿no? eso es el inicio tardó bastante tiempo también en organizarse el catecumenado y ahora mismo cuando se quiere rastrear en la historia de la iglesia los diríamos las fuentes primarias del catecumenado no resulta fácil bueno pues hay algunos autores que sí han dado signos y han guardado hasta llegar ya a siglos un poquito ya más avanzados donde tenemos las catequesis de lo que significaba el catecumenado pre-bautismal hasta que llega el momento que ya se dio desde el inicio también que cuando se bautizaban los padres se bautizaban toda la familia pero ya los padres tenían la obligación de transmitir la fe a sus hijos después en la medida en que ya a partir del siglo IV V, VI se expande el cristianismo pues ya se necesita organizar un catecumenado para adultos que quieran ya participar de la vida cristiana y ahí ha nacido pues el anuncio cristiano pues lo primero después las etapas del catecumenado y el bautismo que normalmente se celebraba en la vigilia pascual después en la medida en que pues se va como homogeneizando el modo de vivir y las costumbres pues ya se generaliza el bautismo de los niños con la indicación de que los niños son bautizados en la fe de la iglesia garantizada a la vez por los padres y por los padrinos pero que la viven en armonía con la comunidad cristiana y por tanto la van desarrollando pero también del mismo modo para que también los niños en la vida que van creciendo si son bautizados de niños o los adultos a través de un proceso que nuestro último directorio que acaban de hacer sobre la catequesis llama también un proceso catecumenal den signos de conversión y de vida cristiana están bautizados pero ahora se trata de que en la medida que van creciendo su corazón se convierta en la adhesión a Jesucristo en la vida y participación de la santidad a través de los sacramentos particularmente la eucaristía y la confesión de la penitencia y su inserción en la comunidad tal manera que puedan vivir plenamente la fe continúa siendo la fuente transmisora más potente de la fe la liturgia que tiene que ir acompasada con la realidad diríamos de lo que es una familia cristiana para que la transmisión de la fe pase de padres a hijos y después la familia cristiana con una pequeña célula junto con el resto de la comunidad puedan celebrar la fe ahora me diréis vosotros todo eso está distorsionado y este es el drama de la catequesis todo esto está distorsionado es decir ni la familia cristiana mayoritariamente responde lo que yo estoy diciendo ni lo que es la catequesis que hemos venido realizando desde un tiempo que diríamos donde las costumbres eran pues algo que sostenía un ambiente más o menos de vida ordenada según los mandamientos y conociendo la tradición católica pues todo eso ha ido entrando diríamos en quiebra en crisis y ahora hay una distorsión en un doble sentido en un sentido de lo que llamaba Benedicto XVI el analfabetismo religioso los niños no saben nada si se bautizan de niños si están siguiendo ya no conocen como en mi época de niño que conocíamos al dedillo la historia sagrada la llamamos así es decir ahora he visto que os han puesto dos charlas sobre Moisés sobre los hitos de lo que es la antigua alianza sobre la Virgen María los niños hoy vienen diríamos analfabetos pero es que los padres también lo son y claro si damos por supuesto que ha habido una iniciación cristiana garantizada por el despertar de lo que llamamos la vida religiosa en la familia en algunos sí en otros no bueno y entonces cuando se llega mayoritariamente supongo que sois catequistas de la iniciación primera para la primera comunión bueno pues nos encontramos con una realidad distorsionada quieren ser cristianos verdaderamente y los hemos de acompañar para que sean personas que conozcan a Jesucristo conviertan el corazón vivan cristianamente según la moral cristiana y por tanto puedan después continuar caminando con la comunidad cristiana participando de la sagrada liturgia participando de la vida de la comunidad cristiana pues no no necesariamente quiero decir habrá personitas que sí otras que no y la propia comunidad cristiana da también el signo de ser una comunidad cristiana que vive todo lo que significaba o significa la comunidad cristiana más allá del precepto dominical pues también todo eso está muy en gris no 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 está totalmente diríamos con la luz necesaria para que la iniciación cristiana conduzca a la incorporación a Cristo y a la iglesia para juntos formar el pueblo santo de Dios que vive totalmente de la palabra y de los hechos que ahora están todos ellos contenidos en los siete sacramentos y la vida normal de lo que es personalmente una vida de una persona orante que ora todos los días que sabe trabajar cristianamente y es honrado en el trabajo que sabe amar a su esposo y a su esposa en el sacramento del matrimonio que sabe educar a sus hijos en las virtudes etcétera y desde ahí se va organizando desde la comunidad cristiana una sociedad distinta que pueda dar los signos de una civilización cristiana hoy desgraciadamente todo eso lo tenemos distorsionado y eso es vuestro drama y vuestra preocupación lo que yo voy a decir esta mañana no no va a responder a todas estas cosas porque son muchas pero sí que al menos generar en vosotros la esperanza de decir que grande es el señor que se ha fiado de mí que me ha encomendado esta tarea de la catequesis que viene a hacer dentro de lo que es la gracia de Dios y la posibilidad pues un caminito con aquellos que vienen si son niños niños si son adolescentes si son adolescentes si son adultos adultos o lo que continúa después en la preparación para el sacramento del matrimonio lo que llamamos las catequesis matrimoniales o todo lo que pueda ser después la formación permanente de los cristianos que ya son conscientes de su propia fe como guía segura claro hoy estamos todavía en un drama que es un poquito más serio todavía y es que claro escucháis a obispos que dicen lo contrario de lo que digo yo y veis cardenales que están diciendo en Alemania lo contrario de lo que estamos diciendo en España esto nos puede marear a todos y entonces claro eso sucedió ya de una manera digamos bastante dramática después de celebrado concilio vaticano segundo lo primero que surgió como diríamos como era una sensación de que todo empezaba de nuevo y que había que cambiarlo todo fue lo que vosotros igual eso ya no lo recordáis fue la reacción de uno de los países Holanda que confeccionó su propio catecismo que se llama así catecismo holandés que después desde Roma tuvieron que pedirles que lo corrigieran y se llevó un apéndice de cosas pero el catecismo holandés ya no transmitía el depósito de la fe como lo había venido tradicionalmente sirviendo la iglesia y desde entonces hasta hoy o sea todo este proceso hasta hoy ha sido un proceso donde incluso la catequesis pues tampoco ha tenido las coordenadas claras de lo que había que hacer en cada momento y se ha ido como disolviendo o como difuminando el hecho de la fe pero claro el hecho de la fe al final es conocer la verdad de Dios conocer la verdad del hombre y conocer la verdad que es una verdad salvífica sirva esto como introducción no quiero abaratar nada el tema de lo que estoy diciendo supongo que eso es lo que estáis viendo vosotros y lo que más o menos os lleva a decir señor y ahora que podemos hacer no en lo que es la promulgación iba a bajar la edición esto se llama edición típica iba a bajarla en latín porque es la la que sirve de regla esto es la traducción española después hay traducción a todas las lenguas ocurre lo mismo con la biblia que tienes la lengua original y después las traducciones pero diríamos la regla es la edición típica se llama así en latín porque la primera versión del catecismo de la iglesia católica según el concilio Vaticano II fue en francés después se tradujo en inglés y después pasado un tiempo se hizo esta edición típica en latín y la traducción el libro que tenéis vosotros seguramente en vuestra casa que era recordad de las tapas de color butano aquello ya fue corregido porque era traducción del francés algunas cosas fueron propuestas por diferentes obispos y conferencias episcopales que se fue ya organizando para llegar después de unos años a esta edición la edición típica que se llama así que es la regla de fe es la regla de fe y que dice el papa juan pablo segundo cuando promulga el catecismo pues dice que este catecismo les es dado para que les sirva de texto de referencia seguro y auténtico de la enseñanza de la doctrina cristiana no lo declaro como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial esto es lo que se llama el decreto por el cual el papa Juan Pablo II promulga este catecismo lo digo porque esto para todos vosotros incluido para mi es consolador porque cuando uno observa distorsiones por aquí por allá opiniones los medios de comunicación están confundiendo continuamente las cosas como pasó con el concilio de Vaticano II pues hubo un concilio de los medios de comunicación y otro que se estaba realizando en las aulas de la iglesia de San Pedro esta constitución apostólica es se titula fidei depositum el depósito de la fe fue promulgada por el papa San Juan Pablo II y dice entre otras cosas explica lo que es este catecismo pero vuelvo a repetirlo lo declaro es la voz auténtica del papa el documento más importante es este o sea más allá de las encíclicas de los papas que hemos conocido nosotros en nuestra vida junto con la palabra de Dios la Biblia los libros que es la fuente primera y ahí es donde hemos de acudir todos a vivir y a conocer la palabra de Dios para vivir de ella no simplemente para conocerla sino para hacer la vida después de la Biblia la Biblia los libros la Sagrada Escritura el documento más importante y esto se lo hemos de agradecer al papa San Juan Pablo II y al ministro XVI es el catecismo porque te puede decir a alguien eso del infierno no existe bueno lo diga tú te vienes al catecismo y ves lo que dice el catecismo sobre el infierno o eso de cualquier tema que sea sea de moral sea de dogmática sea referente a la Sagrada Escritura todo está en el catecismo como lo declaro como regla segura para las enseñanzas de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial a diferencia del catecismo de San Pío V que siguió al Concilio de Trento el Concilio de Trento se organiza frente a todo lo que significó la llamada reforma por parte de Lutero y después ya por parte de Calvino y entonces el Concilio establece con varias sesiones pues todo lo que había que responder a aquel momento y después eso ya cuaja en lo que es el catecismo de Trento que se llamó catecismo romano que era el catecismo llamado así de San Pío V San Pío V es el de la batalla de Lepanto por si nos recuerda los acontecimientos que vivimos el año pasado en torno a la Virgen de la Victoria es el mismo que hizo rezar al pueblo de Roma el Rosario frente a la batalla de Trento de Lepanto etc bueno pues ese catecismo ha durado hasta el Concilio Vaticano II después había de ahí se extraían otros catecismos que eran más largos pues el catecismo que hemos conocido nosotros de tercer grado que era el que utilizábamos era ya preparado por los obispos pero bebiendo siempre del catecismo romano o bebiendo de los grandes catecismos que otros han organizado pero siempre teniendo como referencia el catecismo romano pues en esto tiene que pasar lo mismo solo que este catecismo titulado de la Iglesia Católica va dirigido no a los párrocos como el catecismo San Pío V sino que va dirigido a los obispos para que sea la regla segura de fe por tanto los obispos solo pueden explicar lo que está contenido en este catecismo y si no dicen lo que no dicen en este catecismo dicen mal así de sencillo así es que no hay ningún problema dice ese hombre está diciendo pues muy bien ese hombre no está en la regla de fe porque esta es la regla de fe segura que además está editada de una manera extraordinaria porque aparte del texto ahora explicaremos en qué contiene el catecismo tiene unos índices donde están todas las citas de la Sagrada Escritura todas las citas de los santos padres todas las citas de los concilios que entran a formar parte de esta regla segura de fe y después hay un vocabulario detrás completísimo para que cualquier tema que a uno le pueda preocupar en un momento determinado dice quiero decir que dice el catecismo sobre la tristeza y buscas la palabra tristeza y después ya te indica dónde puedes encontrar la respuesta o qué dice sobre el sufrimiento o qué dice sobre la Virgen María o qué dice sobre los pecados capitales o qué dice sobre las virtudes teologales bueno el índice es un índice diríamos muy pormenorizado y para un catequista una catequista pues esto es diríamos el gran depósito de la fe organizado de una manera ya en este caso para la predicación de los obispos de ahí para la predicación de los párrocos y para la enseñanza de la iglesia como esto es un catecismo diríamos que al principio pareció denso y que es un catecismo que para la formación es fenomenal yo estoy cansado de decirle a los párrocos que no tendría que hacer otra cosa en la formación permanente incluso en el instituto de teología nuestro que ir desarrollando todo lo que está contenido en el catecismo para que conozcamos bien la fe que insisto es una fe salvífica ahora lo explicaré bueno pues esto va dirigido a los obispos esto es consolador queridos amigos es porque sabes donde estás si tú sigues desde los blogs que hay en España de las cosas de cualquiera de los blogs que tenga referencia a la iglesia o lo que dice la televisión o las distintas televisiones puedes vivir en un mareo constante y una inseguridad y una incertidumbre cuando la fe es seguridad la fe es cierta o sea más cierta que yo os estoy viendo vosotros ahora podría hasta dudar si no es una iluminación que he tenido que estáis ahí vosotros ¿no? eso puede ocurrir yo estoy más cierto de que Dios me quiere de que vosotros estáis ahí delante porque la fe es seguridad de las cosas que esperamos cuyo argumento ahora no vemos eso es lo que dice la carta de los hebreos dice fides es esperan sustancia esperan darum derum rerum argumentum non apariencia eso Benito XVI lo explica en su encíclica Spei Salvi que es sobre la esperanza dice es sustancia de las cosas que esperamos es sustancia ya te da es algo que ya tienes es don de Dios sustancia de las cosas que esperas cuyo argumento es decir no lo ves caminamos no en visión sino que caminamos en la fe pero vivimos en la esperanza pero es sustancia ya tienes porque te lo ha regalado el Señor y es cierta es segura bueno pues digo esto para que no vivamos en la confusión se puede vivir en la confusión pero eso ya sería una determinación de cada uno de nosotros la iglesia no es confusión todo lo contrario viene el Espíritu Santo nos ilumina para vivir la comunión que es lo más importante para vivir la comunión y es una comunión en la que no puedes decir pues mira es que unos dicen esto otros dicen lo otro no, eso no puede ser eso no puede ser la fe es seguridad certeza para hacerlo esto un poquito más sencillo se editó unos años después también por la misma comisión presidida por Benedicto XVI Joseph Ratzinger lo que llamamos el compendio del cacicismo de la iglesia que retoma una tradición ya muy antigua también de preguntas y respuestas aquí está desarrollado todo el esquema de lo que es la doctrina que ya es una novedad porque hablar de la doctrina porque se había perdido esa palabra se nos resultaba un poco violenta la libertad es decir hablar de la doctrina cristiana parecía una violencia la libertad individual de cada uno pero esto que es esto es adoctrina siempre se ha llamado así la doctrina la enseñanza de la fe para vivir en lo que significa la gracia de Dios que nos quiere conducir a la salvación bueno pues se editó este compendio que también pues está editado con unas características incluso con distintas realidades de la historia del arte que muestran en imágenes preciosas lo que es cada una de las partes de lo que es el catecismo pero diríamos también es un catecismo que tiene preguntas y respuestas como más fácil para los catequistas pero no para que se puedan aprender de memoria como las aprendíamos de niño son respuestas que en sí tienen cinco seis líneas siete líneas es decir tampoco es un catecismo diríamos al modo en que aprendíamos preguntas y respuestas para mantenerlas en la memoria cosa que cayó también en crisis porque la memoria es una potencia del espíritu es una potencia del alma tú sabes lo que recuerdas y si no lo sabes claro llegó un momento eso es en Agustín cuando escribe el primer catecismo lo recuerda con no no hemos de activar la memoria hemos de aprender para poder custodiar para poder mantener y tú no puedes decir a ver que es la libertad y estar así y al final no sabes qué decir pues pues apréndelo y apréndelo y cuando te dan fórmulas sintéticas que tú puedas ya repetir porque las has aprendido en memoria profundízalas pero si no sabes pues está siempre en la incertidumbre del que no sabe definir bien las cosas y en cualquier momento puede ser engañado esto es un instrumento muy válido para los catequistas y las catequistas para tenerlo también vosotros custodiado en vuestra mente insisto el fin del catecismo no es que sepas las cosas formuladas como un conocimiento intelectual el fin de la catequesis es la adhesión a Dios el conocimiento de Dios que es una persona y se conoce a través de la fuente la sagra escritura la tradición el catecismo la oración la liturgia la vida comunitaria sin eso no se conoce a Dios tienen nociones sobre Dios pero para conocer a Dios y tener una adhesión personal tú a tú uno tiene que ser iniciado en la oración tiene que ser iniciado en la vida propia de la liturgia donde se hace presente Cristo resucitado en los sacramentos y tiene que entrar en el ámbito propio donde él acontece que es la celebración de los sacramentos y la vida comunitaria don Enrique Santañana yo lo insistí varias veces y al final pues ha editado para el oratorio y si os puede servir a vosotros esta otra realidad de doctrina cristiana enseñanza de la doctrina cristiana para niños congregación del oratorio de San Felipe Neri que quiere responder a la iniciativa esta de preguntas y respuestas donde aquí así las preguntas son más breves para poder ser retenidas de memoria yo se lo pedí para que saliéramos del analfabetismo este que dice Benito XVI y lo ha hecho con tres diríamos profundizaciones para los niños más elemental y aquí está editado en color negro después para los que ya pueden saber un poquito más con un color marrón las respuestas las preguntas y después con un color azul para ya en la tercera etapa ellos lo van a utilizar en el oratorio pero son preguntas que los niños en este caso si se trata de niños pueden aprender por ejemplo ¿quién ha instituido los sacramentos? y la respuesta es Cristo ha instituido los siete sacramentos y él los ha confiado a la iglesia un niño eso lo puede aprender la respuesta le dije que no pasaran de dos líneas para que más o menos puedan retenerse pero aquí esto es una obra diríamos cuajada definitiva es un ensayo es una primera para que al menos pudiéramos salir de ese analfabetismo religioso al menos tener la mente organizada conociendo las verdades ¿por qué? ¿para qué instituyó Cristo los siete sacramentos? para darnos la gracia de Dios esto es para hacernos partícipes de su vida bueno hasta ahí yo creo que un niño puede ir aprendiendo y después ya se van profundo pero las respuestas en este caso ninguna de ellas tiene más de dos líneas más o menos algunas se le escapa un poquito porque sintetizar no es fácil esto es otro instrumento que él ha editado con una de las figuras la figura de San Juan que tienen en esta iglesia ahora que han represtinado se titula doctrina cristiana enseñanza para niños de la doctrina cristiana pues es otro instrumento que podéis conocer bueno con esto ya estaría introducido el tema de la importancia de tener una regla de fe una regla de fe acaba siendo una regla de vida que es lo que en estos momentos pues también cada uno pues es consciente de cómo vive él personalmente de cómo vive en su familia que es lo que está pasando en su casa que es lo que está pasando en su parroquia pero para los cristianos primeros esto era fundamental uno tiene que saber cómo empieza el día uno tiene que saber cómo trabaja y qué virtudes tiene que ir consiguiendo para trabajar honestamente uno tiene que saber exactamente cuáles son las virtudes que en este caso puede y necesita para vivir la vocación al amor y uno empieza pues descubriendo desde el pudor hasta la virtud de la castidad hasta la pureza de la mirada todo eso es una regla de vida uno tiene que saber exactamente en el mundo del trabajo de los negocios cómo llevar una vida honrada y no caer en el latrocinio no robar no engañar tiene que tener una regla de vida y esto los cristianos lo iban aprendiendo en la medida en que en el catecumenado se iba desarrollando una conversión del corazón y todo eso está diríamos compendiado en lo que es quien nos enseñó una regla de vida después del deterioro de lo que fue pues la decadencia del imperio romano fue el primero que en occidente lo llamamos así padre del monacato en occidente fue San Benito de Nursia San Benito de Nursia es un joven que en Roma se da cuenta cómo está que aquello no responde a lo que él piensa que es la vida y entonces pues el señor le ilumina y deja Roma y se va a Subiaco Subiaco está lejos de Roma y está allí en la montaña y vive como ermitaño y allí pues va descubriendo poco a poco lo que es San Antonio Abad en Oriente padre del monacato de Oriente pues descubrió en el desierto él se fue allí a qué a buscar a Dios a dejarse encontrar por él y cuando saben que está allí pues ya van acudiendo personas para pedirle consejos para conocerlo para ver qué es lo que pasa y después ya en un momento determinado desciende de Subiaco y baja a Monte Casino y establece pues lo que llamamos el primer monacato de los benedictinos y qué hace Benito organiza la vida y les da una regla para vivir todos necesitamos una regla para vivir en este caso una regla comunitaria de vida pero lo que pretendía Benito era enseñarles a vivir eso es la evangelización evangelizar que es enseñar a las personas a vivir a que vivan sabiendo jerarquizar los bienes ordenarlos para ganar la libertad para el bien y para la verdad bueno es lo que hizo San Benito y organizó la vida y organizó pues desde los salmos el modo orante de la comunidad y estableció por lo que ahora vivimos de las vigilias los laudes la hora intermedia para ir a trabajar las vísperas para darle gracias los momentos de encuentro con lo que son los textos de la escritura la lección divina o la de los santos les enseñó a vivir que es lo que hace la regla de vida la regla de fe no es una regla simplemente para conocer las cosas que es importantísimo y con la memoria las guardamos sino me enseña a vivir y hoy es el deterioro que observamos hemos perdido la regla de vida hemos perdido claro cuando decimos regla de vida inmediatamente uno piensa que es una agenda ordenada no me refiero solo a eso que también hay que organizar el tiempo sino es una regla para jerarquizar los bienes si Dios es lo primero es lo primero amarás a Dios sobre todas las cosas bueno y esto como lo podemos hacer regla de vida honrarás padre y madre y entonces eso como podemos hacer regla de vida cualquiera de los mandamientos o cualquiera de lo que significa el desarrollo de las palabras de Jesús con las bienaventuranzas el sermón del monte capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo y todo lo que él nos ha enseñado como lo organizamos una regla de vida hemos de enseñar a vivir los catequistas con los padres ejercen la educación en la fe que es enseñar a vivir a vivir y esto es lo fundamental y como lo primero que es fundante para nosotros es conocer la relación con Dios porque somos criaturas de Dios el catequista acompaña el proceso del anuncio cristiano lo desarrolla a través de la catequesis y la vida litúrgica para que el niño o la niña si estamos hablando de niños para que el adolescente el joven el adulto se puedan encontrar con Dios y tener un trato personal con Dios que después desarrollarán en la propia realidad familiar la familia cristiana es una familia orante y eso lo ejerce todos los días es que extraordinariamente nos reunimos y rezamos juntos el rosario o llega la navidad y ponemos el Belén y hacemos una oración ante el Belén fenomenal todo lo que haga falta pero la oración para un cristiano personalmente familiarmente es una regla de vida y en una comunidad cristiana lo mismo no es que vamos a misa hemos cumplido el precepto no sino que juntos vivimos los acontecimientos de la vida según una regla de vida que es lo que enseñó San Benito en Monte Casino y desde ahí se expandió después ya vinieron otros que toda Europa pues fue catequizada y fue enseñada a vivir cristianamente ¿por qué digo esto? digo esto porque no para que digamos madre mía y ahora ¿qué hacemos con la catequesis? sino para que nos demos cuenta del horizonte porque al final se trata de que seamos muchos o de que seamos pocos es decir eso depende de la libertad de las personas a veces desordenadas y que no quieren ni siquiera escuchar o los niños que están en una situación ahora difícil porque están todos ellos casi hiperactivos porque están distraídos porque no escuchan lo que importa es que lo que sembremos lo sembremos con un horizonte claro con una visión de lo que el Señor quiere porque eran un grupito insignificante los apóstoles la primera regla de vida está en Hechos 2 Hechos de los Apóstoles 2 se reunían ¿para qué se reunían? para escuchar la enseñanza los apóstoles para vivir la comunión entre ellos eso significaba la comunión de bienes también para la fracción del pan que es la Eucaristía y para la oración esa es la primera regla de vida todas las comunidades cristianas se organizan desde esas cuatro diríamos bases que son lo que dan sentido a la vida cristiana bueno pues dicho esto no para desanimar a nadie sino para decir lo que el Señor nos dé como posibilidad de ir alcanzando pero al menos sepamos dónde queremos ir con todas las dificultades esto ha pasado muchas veces en la historia hoy es verdad que tenemos una una situación un poquito más complicada en la que los analfabetos somos nosotros porque se ha abierto delante de nosotros todo un mundo nuevo que es lo que llamamos pues el mundo digital el mundo de la informática el mundo de esta gobernanza global a través de los iPhones a través de los tablets a través de los ordenadores a través de los medios que es una invasión y claro eso también requiere para los padres y las familias tomar conciencia de una regla de vida y saber cómo servirnos de estos instrumentos para el bien y rechazarlos porque nos pueden hacer daño eso es todo un mundo somos analfabetos pero esto ha ocurrido varias veces en la historia y hemos de ir aprendiendo para entrar diríamos en este mundo que ya no es tan sencillo como diríamos una sociedad más tranquila más rural donde los medios que teníamos de comunicación eran mucho más diríamos analógicos y ordinarios y ahora es una invasión continua punto y aparte fijaos que con esto hemos llegado a las once es decir el tiempo es maravilloso que no 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 no